¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Fútbol Recargado TV. Una vez más con las noticias del fútbol colombiano hablaremos del Junior de Barranquilla, también hablaremos de Atlético Nacional y una posible salida. Los invitamos a suscribirse y activar la campana Hablemos de Santos Borré. El jugador recientemente fue entrevistado y le preguntaron si volviera a Colombia, ¿a qué equipo le gustaría volver? Su respuesta sorprendió. Todos creeríamos que sería al Deportivo Cali, pero no. Confesó que desde niño es hincha del Junior de Barranquilla y en dado caso de un regreso. Al fútbol colombiano, el Junior sería su primera opción. Que desde niño ha soñado con vestir la camisa del tiburón. Dejen su opinión, ¿les gustaría ver algún día a Santos Borré en el Junior? Por el lado de Miguel Borja hay total tranquilidad luego de los rumores de que podría ir a River de Argentina, pues su representante anunció y afirmó que el equipo argentino no se ha comunicado con él para una negociación por Borja. Hay delantero para rato. Antes de continuar, descarga OneFootball. En la descripción de este video te dejo el enlace o escanea el código QRK en pantalla para que disfrutes las mejores jugadas, repeticiones de goles, algunos partidos totalmente gratis en Full HD y mucho más. Descarga OneFootball, la aplicación que todo futbolero debe tener. Hablemos ahora de Atlético Nacional, pues Harlan Barrera es uno de los jugadores que podría salir en el próximo mercado de fichajes y totalmente libre en caso tal de no lograr negociar su renovación. Harlan es un jugador que en los últimos partidos se ha perdido totalmente del mapa en la nómina titular de Nacional, dado al gran momento que vive Giovanni Moreno. Quiero que en la bandeja de comentarios dejes tu opinión. Harlan debería continuar en Nacional o es un jugador que ya se debería retirar. Escuchemos las declaraciones del jugador en la previa de lo que se viene, las finales y sobre su actual momento. Buenas. Creo que hablar primero del grupo. El grupo está tranquilo, muy confiado en lo que tenemos, en lo que sabemos que tenemos que hacer en estas finales. Sabemos el único objetivo que tenemos que es ganar la liga. Contento por nuevamente estar en las finales otra vez y poder pelear con grandes equipos como los que están. Solamente queda de luchar hasta el final, de buscar otras cosas que de pronto no se pudieron hacer en tiempo atrás. Entonces aprender de eso y creo que tenemos, o este grupo está muy maduro para enfrentar estas finales. Pienso que todavía faltan muchas cosas. En lo personal siento que puedo dar más. Estoy tranquilo, pudiendo ya regresar otra vez a sumar muchos más minutos. Eso es bueno para mí. Y ojalá que sea siempre aportando para que el equipo pueda ganar las cosas buenas. Déjanos tu comentario sobre las noticias que tocamos hoy sobre el tema Harlan Barrera. Suscríbete, activa la campana y deja tu comentario. Así nos apoyarías mucho con toda la información deportiva.